bueno vamos a seguir acá en el vídeo anterior habíamos creado el agujero o por lo menos estábamos en esto pues no le habíamos dado todavía ok pero habíamos creado el agujero habíamos colocado esto transparente para visualizar mejor lo que pasa bueno les comentaba que las combinaciones que se presentan acá son bastantes también hay unas opciones que dependen de la selección de otras entonces por ahora voy a dejar esto por acá así tal cual me voy a ir a lo que considero que es lo más básico primero y después vamos utilizando algunas herramientas algunas opciones que van a activar activar otras a su vez pues bueno esta parte de acá fíjense esto el agujero que se está haciendo todavía no le hemos dado aquí ok que se está haciendo está atravesando todo el el paralel epípedo está bien y esto se debe a esta parte de aquí dice profundidad y aquí está la dimensión y la dimensión es 25 y entonces esta parte desde aquí hasta aquí mide menos de 25 milímetros entonces puede ser que lo está atravesando completamente el diámetro que está acá lo podemos regular está bien según no según deseemos entonces ahí tenemos esta parte vamos a colocarla aquí en 4 milímetros vamos a ver porque ahorita lo volvemos a modificar si hiciera falta y en lugar de de aquí donde dice dimensiones dimensión podemos colocarle por ejemplo a través de todo que en este caso es equivalente porque va a ser equivalente bueno porque esto mide menos de 25 entonces 25 milímetros entonces bueno con ponerle 25 lo está atravesando ahora ya pronto voy a modificar esto también vamos a disminuirlo a menos de esta longitud pero mientras tanto vamos a echarle un vistazo a esta parte de acá aquí hay algo que algo que se llama corte del agujero lo vamos a ver pronto igual que esta parte de acá vamos a hacer una cosa yo voy a darle aquí primero el tipo del corte está bien aquí está este se traduce hasta donde recuerdo como avellanado este no recuerdo pero vamos a ver el efecto que trae eso el efecto que produce es esto pues que le hace un corte un agujero si tal cual un agujero cilíndrico si y que termine en algo plano esta parte del avellanado bueno el efecto que tiene es esto se pueden modificar los parámetros asociados al a las dos selecciones que hemos hecho está bien la profundidad y el diámetro y el ángulo también se puede controlar por acá eso es para para jugar con esto pues ajá ok porque estoy haciendo esto de esta manera fíjense aquí está ya hay algo que dice aquí dice punto de taladro y está aquí angulado pero no estamos viendo que eso cause ningún efecto al menos ni nada que uno pudiera visualizar como 118 y eso lo vamos a ver ahora cuando modifiquemos esto ya recordamos que esto está este digamos atravesando el agujero todo el cuerpo porque bueno porque esta dimensión como ya hemos dicho varias veces es menor a esta profundidad entonces vamos a disminuir esto y vamos a colocarlo por allí y entonces ahora si se ve que no está atravesando todo y esta parte de aquí del punto de taladro si si seleccionamos aquí plano fíjense como termina el agujero si y lo podemos colocar también que queda angulado allí y podemos aumentar podemos variar este este ángulo también este hay otras selecciones tomar en cuenta para la profundidad eso también es decisión del que esté usando esto este aquí está esta selección lo que hace es que coloca este agujero en vez de colocarlo así digamos normal a este plano lo pone cónico si por ejemplo esto que está aquí está normal pero si variamos acá entonces lo puede poner cómico también tiene esta otra parte que a lo mejor no sé si no estoy ubicando una aplicación pero no tiene que ser el cono no tiene que ser de esa forma sino también así si este lo único que esto para meter un tornillo aquí va a ser un poco difícil pero bueno podemos cambiar esto acá bueno vamos a seguir con esto en el siguiente vídeo mi invitación a que se suscriban al canal a los canales de youtube y de odyssey a que compartan y a que le den a la campanita para que estén al pendiente vamos al segundo vídeo al otro vídeo pues